ya como es la moneda? 10 centavos y por aca ya como es? 10 centavos 20 centavos correcto? aqui tenemos 10 centavos y 10 centavos son 20 centavos pero fíjate y tomale la peli si aqui esta la moneda ahora fíjate la vamos a poner aqui ahora el sello es aguila hehehehehe